Bienvenido a tu novela punto es el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros novelas y obras hoy vamos a resumir el lazarillo de tormes de autor desconocido y por tanto anónimo vamos a ver juntos un resumen general luego un resumen capítulo por capítulo para terminar respondiendo a las preguntas más habituales que rodean a esta obra lazarillo de tormes resumen y análisis el lazarillo de tormes inició la novela moderna dentro de la literatura española superando en el tiempo al quijote de cervantes que fue escrita algo más tarde a pesar de que su autor es anónimo esta obra que trata sobre las aventuras y desgracias de un pícaro se convirtió en un gran éxito comercial desde el mismo momento de su publicación como vamos a ver en el resumen del lazarillo de tormes lazaro es el máximo representante del personaje del pícaro tradicional del siglo de oro español como tal debe usar siempre su ingenio para sobrevivir esta novela picaresca fue escrita al estilo epistolar como algunos fragmentos de pepita jiménez de juan valera esto quiere decir que la narración se presenta como una larga carta en la que el protagonista cuenta su historia sin embargo el lazarillo de tormes se abre a múltiples interpretaciones de hecho muchos estudios sostienen que la narración que nos cuenta lazaro es en realidad su testimonio ante un tribunal resumen general del lazarillo de tormes el lazarillo de tormes es una obra corta de unas 130 páginas más o menos en la que se suceden muchos episodios y aventuras por suerte con un buen resumen de la novela podrás hacer un primer acercamiento a la historia lazaro de tormes es un joven de salamanca de origen muy humilde y con un carácter bondadoso e inocente sin embargo su madre decide ponerlo al servicio de algún amo para sobrevivir el primer personaje al que sirve es el ciego un hombre que tiene mucho dinero pero que no duda en engañar maltratar y matar de hambre a lazaro es durante esta primera experiencia que el protagonista empieza a educarse en la picardía y al ser el mismo engañado por el ciego aprende a ser más ingenioso tras abandonar al ciego lazaro mendiga buscando un nuevo amo hasta que un clérigo le encuentra y le propone servirle a él lazaro acepta y empieza a trabajar en la casa del clérigo descubre que hay un arca con comida que el eclesiástico guarda con celo cuando se le presenta la oportunidad el joven pide la llave del baúl y la utiliza para poco a poco ir cogiendo algo de pan o de queso al principio el clérigo piensa que esos asaltos son obra de los ratones los cuales se cuelan por los agujeros del arca no obstante termina dándose cuenta de que el acero es el culpable y le echa por ladrón y por pícaro lazaro al poco tiempo encuentra a su siguiente amo un hidalgo que aparentaba tener dinero pero que en realidad estaba siendo perseguido por la justicia por no pagar sus deudas finalmente el protagonista se va por suerte unas mujeres empiezan a cuidar de lazaro y le convencen para aceptar ser el criado de un fraile que ellas conocían en este trabajo apenas dura una semana porque su nuevo amo caminaba demasiado algo que nuestro protagonista justo después comienza a servir a un buldero aunque lazaro se queda cuatro años con él termina despidiéndose porque este hombre era un gran estafador ya acabando la novela lazaro entra en una catedral y allí un capellán le ofrece ser el aguador del pueblo cuando consigue algo de dinero compra nueva ropa y deja el empleo para buscar uno nuevo así lo hace sirviendo a un alguacil con el que no está demasiado tiempo ya que era una profesión muy peligrosa tras trabajar como pregonero de toledo lazaro se convierte en el criado del arcipreste de san salvador este a su vez le propone casarse con una de sus criadas a lo que el protagonista accede acaba así feliz y con una vía tranquila la historia de lazaro resumen por capítulos del lazarillo de tormes el lazarillo de tormes no se divide en capítulos o al menos éstos no reciben tal nombre sino el de tratados a lo largo de ellos siete en total lazaro cuenta al receptor de su larga carta todo lo que ha ocurrido usando como hilo conductor a sus diferentes amos y los aprendizajes que ha obtenido de cada uno qué ocurre en el prólogo la novela empieza con un prólogo en el que lazaro que es el narrador de la obra nos comenta que escribe esa carta para justificar ante vuestra merced que no sabemos quién es un caso al final de la obra descubriremos que ese caso es la supuesta infidelidad de su mujer con su amo pero antes de llegar a ello lazaro plantea que en toda la historia en todo el libro se aprende algo y por eso quiere contar toda su vida sólo así vuestra merced será capaz de entender la situación qué ocurre en el tratado primero lazaro se nos presenta como un joven inocente y bueno pero con unos orígenes humildes y algo entre comillas vergonzosos nacido cerca del río tormes en salamanca era huérfano de padre ya que éste había sido un ladrón y fue desterrado antes de que su hijo naciese por otro lado su madre se volvió a casar y a tener un hijo esta vez con un hombre negro lo que entonces estaba muy mal visto como la mujer no podía mantener a su hijo mayor decide ponerlo al servicio de un hombre ciego como criado de este hombre ciego lazaro aprende a ser un pícaro su amo era muy avaricioso y no le daba penas de comer por lo que el protagonista se las debía ingeniar para engañar al ciego conseguir más comida de la que le correspondía y así sobrevivir esto le valió unos cuantos palos y castigos por parte de su amo que siempre termina enterándose último engaño que lleva a cabo lazaro bajo las órdenes del ciego es la que da la oportunidad para escapar en un día de mucha lluvia el chico le dice a su amo que se encuentran ante un río lo cual era mentira le indica también que para continuar su camino debe dar un gran salto y cruzar así a la otra orilla el ciego sin sospechar esta vez salta y se da contra un pilar que es lo que había realmente delante de ellos lazaro aprovecha el golpe y el atontamiento de su amo para robarle y escaparse la experiencia como criado de un hombre tan egoísta y que también engañaba a otras personas por ejemplo diciendo que era médico adivino supone un gran aprendizaje para lazaro esta aventura sin duda es la que le forma como el pícaro que ya empieza a ser qué ocurre en el tratado segundo lázaro mendiga buscando un nuevo amo y lo encuentra un clérigo que necesitaba un ayudante durante las misas sin embargo como el ciego la bondad de este hombre sólo es aparente porque también maltrata a nuestro protagonista y le da de comer más bien poco sólo cuando hay entierros lázaro haciendo gala de su picardía e ingenio consigue la llave del arca donde el clérigo guarda el pan y empieza a comérselo a escondidas para no levantar sospechas culpa de que el pan se esté acabando a los ratones ya que el baúl es muy viejo y tenía agujeros por los que podían colarse los roedores el clérigo decide poner trampas sin ningún éxito esto le hace percatarse de que quizá es su criado el que en realidad está comiéndose el pan para no ser descubierto el protagonista se esconde y se traga la llave del arca que se le atraviesa la garganta haciéndole producir un silbido como de culebra el clérigo asustado empieza a golpear en el lugar donde escucha ese sonido pensando que hay una serpiente y que ésta es la que ataca su arca llena de pan finalmente se da cuenta de que lázaro es el culpable de todo y termina echándolo qué ocurre en el tratado tercero el tratado tercero comienza con la llegada de lázaro a toledo allí conoce un escudero al que empieza a servir pensando que le traería muchas riquezas sin embargo se encuentra con un hidalgo que vive de las apariencias porque la realidad es que la justicia le persigue por todas sus deudas en definitiva nuestro protagonista vuelve a estar en una situación de pobreza y de hambre además su amo se niega a pedir dinero o a trabajar ya que tiene muchos prejuicios clasistas que se lo impiden en consecuencia es lázaro el que debe ideárselas para conseguir algo que llevarse a la boca mendigando por ambos y por obligación no obstante el punto culminante de la situación llega cuando es el propio escudero el que abandona a lázaro qué ocurre en el tratado cuarto por suerte varias mujeres vecinas del escudero ayudan a lázaro y lo cuidan hasta que éste entra a servir a un fraile era un hombre meditativo que disfrutaba dando largos paseos y recorriendo nuevos lugares lo que por su parte lázaro odia el fraile le trata bien durante los ocho días que pasan juntos e incluso le compra unos zapatos nuevos cuando de tanto andar se le rompen no obstante es un estilo de vida que a lázaro no le gusta por lo que termina yéndose también qué ocurre en el tratado quinto el siguiente amo de lázaro es un buldero es decir un funcionario a cargo de la iglesia no obstante a lo que realmente se dedicaba era estafar vendiendo bulas documentos para eximir del pecado para ello no estaba solo ya que contaba con la ayuda de un alguacil una de las mentiras que urden consiste en simular que en una pelea el alguacil muere sin embargo éste revive y cuenta que es porque compró con anterioridad una bula al buldero con la que redimió sus pecados lázaro no está contento viendo tantos engaños que tampoco es que traigan demasiado dinero por lo que se marcha y abandona el buldero qué ocurre en el tratado sexto tras una breve estancia con un pintor de panderos lázaro se convierte en el criado de un capellán un hombre que buscaba oportunidades poco lícitas pero muy rentables gracias a ellas el lázaro trabaja de aguador del pueblo y consigue así su primer trabajo remunerado con el dinero ahorrado durante cuatro años al servicio del capellán lázaro se compra ropa nueva en realidad usada y una espada y toma la decisión de irse de nuevo qué ocurre en el tratado séptimo el octavo amo de lázaro con el que inicia el último capítulo de su vida es un alguacil aunque no dura demasiado con él porque su profesión es bastante peligrosa empieza a trabajar pues como pregonero de toledo y poco después como ayudante del arcipreste de san salvador este hombre que sería su último amo le propone casarse con una de sus criadas lázaro acepta sabiendo que así conseguirá esta habilidad cuenta entonces que había rumores de que esta mujer en realidad mantenía relaciones con el arcipreste pero todo se soluciona y queda aparentemente en una mentira al final de la novela lázaro es un hombre casado tranquilo y con comida en la mesa porque es interesante leer el lazarillo de tormes lazarillo de tormes fue y sigue siendo una novela de mucho éxito pero también fue considerada peligrosa por la inquisición lo que quizá la hace aún más interesante hay que pensar que entre las aventuras que lázaro vive al servicio de sus diferentes amos también hay una crítica bastante cínica y con un toque de humor a la sociedad de la época del ojo observador y juicioso del autor sea quien fuese no se escapa ningún estrato clase social desde el clérigo hasta el ciego mendigo pasando por el hidalgo todos los personajes demuestran la hipocresía con la que viven todos de una forma u otra son víctimas de las apariencias y de una sociedad deshumanizada desesperanzada y egoísta este retrato en el que la hipocresía moral se coloca en el centro es lo que la inquisición quiso prohibir pero que hoy por suerte podemos seguir descubriendo y analizando además al ser una historia de aventuras el autor consiguió cuidar el ritmo de la novela y lograr que sea una narración accesible para cualquier persona de cualquier edad y en cualquier siglo en definitiva el lazarillo de tormes es una obra entretenida y que merece mucho la pena qué nos ha aportado la lectura del lazarillo de tormes sólo escuchando este resumen del lazarillo de tormes ya te habrás hecho una idea de lo que nos llevamos como lectores tras terminar la novela es una historia de algún modo humorística pero que también hace reflexionar sobre temas como el concepto de clase por otro lado no podemos olvidar que es una obra que cuenta la vida de un joven desde que es prácticamente un niño hasta que se casa gracias a ello nos invita a reflexionar como lectores sobre nuestra propia vida sobre aquellas aventuras que nos trajeron aprendizajes y sobre el proceso que hemos complementado hasta llegar donde estamos al estar escrito en primera persona resulta aún más fácil conectar con esa introspección a pesar de que es una gran parodia también es realista e incluso parece que atemporal logrando que sea una lectura recomendada e interesante siempre te animas a leerla mil gracias por haber seguido este resumen general y por capítulos del lazarillo de tormes de autor anónimo descubre más resúmenes en este canal más abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces que necesitarás para complementar tu lectura con el resumen o para también adquirir el libro y por último si te ha gustado este programa ponnos el número máximo de estrellas para calificar el resumen así ayudarás a que más personas como tú lo descubran también